Sí, pues la verdad son dos partidos muy complicados, pero estamos enfocados que tenemos que sacarnos los resultados positivos para poder estar bien en la tabla. Oscar, ¿qué les ha dejado estos dos partidos entre Guyana y Belice? No, pues dos rivales muy complicados, la verdad que equipos que se han propuesto atacarnos, a hacer el fútbol de ellos, y bueno, hemos sacado la conclusión que tenemos que ser más fuertes, más certeros en lo que hacemos y ser siempre unidos. Sí, sí, la verdad que vamos mejorando un partido tras partido, esperemos llegar en esta recta final bien para poder sobre el partido. Oscar, la verdad tiene buenos jugadores, están haciendo un buen papel, y bueno, va a ser un partido muy complicado, pero tenemos la certeza de poder ir a hacer un buen partido. Sí, sí, pues ya depende todo el profesor, uno solo tiene que obedecer lo que él dice. No, pues la verdad que seamos certeros, que nos tengamos confianza de jugar uno contra uno y de hacer lo que a nosotros más nos gusta, de poder definirlo. No, es muy lindo, la verdad, es lindo siempre volver y ver a toda la afición ilusionada, ver a toda la afición apoyando, y bueno, es muy motivante para nosotros. Bueno, se van este miércoles y esperemos que ya para el día domingo se concreten esos seis puntos que son vitales para definir todo en el 2023. Sí, sí, la verdad es que van a, como le digo, van a ser partidos complicados, pero confiamos en nosotros de ir a hacer un buen papel. Gracias.